En la parte también de cómo va a cambiar nuestro rol con Beko es en el sentido de poder estar también mucho más de cerca con Gandules, que ha sido, digamos, uno de los actores con los cuales hemos tenido una relación muy marginal en este tiempo y que en la medida, digamos, en que hemos hecho esta evaluación de la situación y todo eso, vemos que hay que hacer un trabajo mucho más intenso con ellos. Y es un tema de poder sensibilizar de alguna forma, pero también de entender la lógica de cómo funciona este tipo de negocios inclusivos. En general ha sido una buena colaboración que se ha dado. Ha habido mucho compromiso de las partes por realizar esta primera experiencia, asumiendo incluso riesgos, cada uno de ellos, de diferente forma. Y como se plantea que va a ser ahora la colaboración, realmente se nota que se va a estrechar mucho más los lazos en la relación comercial, pero también con una idea de que este negocio pueda ser mucho más inclusivo. Como Beko Andino es el tema de empezar a adquirir experiencia de un trabajo mucho más estrecho con la empresa privada. El tema de poder también lograr un entendimiento del lenguaje que ellos utilizan. Como ONG nosotros tenemos ciertos aspectos metodológicos, técnicos, participativos, pero cuando tú trabajas con la empresa privada son de una respuesta muy rápida, de cosas muy objetivas. Entonces yo creo que ahí es la primera experiencia que estamos teniendo de cerca con la empresa privada. Y después el tema de poder articular desde la demanda, que es algo muy importante. Siempre estamos hablando del enfoque de cadenas. Hacemos el análisis completo de la cadena, identificamos los problemas, pero no estamos yendo más allá en justamente esa articulación de las organizaciones de productores con las empresas. La importancia es el de poder, digamos, apoyar a la articulación de actores, lograr que estos actores se sienten en una mesa a pesar de distancias, procedencias, idioma y todo, para poder negociar y hablar sobre el negocio. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes del proyecto. Colaborar a que estos puedan generar alianzas y negociaciones de ganar-ganar, donde todas las partes tengan esas metas comunes, más allá de cerrarse solamente a lo comercial que es la compra y venta de productos. Este modelo se pueda consolidar mejor en el tiempo, pero que además de eso se pueda ampliar en temas, por decirte, del mismo volumen o hacia otros mercados. Va también por un tema de que se pueda consolidar a nivel de estas empresas el trabajo de compras, políticas de compras mucho más sustentables con otros productos. Esas son, digamos, las perspectivas o metas que se tendrían a futuro. Entre experiencias positivas, como te mencionaba antes, creo que el tema de poder articular a los actores, eso ha sido bastante importante. Dos, que también se ha hecho realidad en estos días de trabajo, es de que todos tienen la voluntad de tener los procesos transparentes en las negociaciones. Otro tema positivo es el hecho de poder dar un valor comercial a un producto, de una organización de productores que no estaba siendo valorado, es un producto de segunda. Entonces eso también te ayuda a diversificar un poco tu cartera de productos y a disminuir el riesgo que puedan tener ahora solamente en un mercado de producto fresco y con un solo comprador. Creo que todavía tenemos un trabajo en poder mejorar todo lo que es el flujo de comunicación, mejorar el relacionamiento de los actores. El otro tema, digamos, que todavía queda a trabajar es el tema de que muchas organizaciones de productores se han organizado y tienen la concepción de que ellos tienen que directamente exportar, no tienen que articular con otras empresas, digamos, nacionales. Hay cierta crítica a cómo se puede negociar con ellos. Y creo que ahí también tenemos que hacer un trabajo sobre eso para que esa articulación se pueda dar porque al fin y al cabo es un mercado que tienes, ¿no? Solamente es el tema de establecer bien las reglas de juego para el trabajo.